clariin 5126-02-10 ataques, se tranquen los pies Palicron o PIN Cuidado con las Ultram El que no pere, lo saca 5126-02-10 Ataques, se tranquen los pies Alicrón no te impidao con la Sultrán Si te pones bruto te lo dan Si te pones bruto te botalo tan Pongo todos los palos dentro de la pan Vamos a sacar la elevadura y no al pan Y pégate como un imán Carta plan, plin plan Y quita cuál es tu plan Ese culo tan está como huracán Todo el mundo es palo puro Y le parece acomodan Que los malos que más se me luchan Que me llaman los bolis Que yo doy manota de una boli Buscando una pelúa con el pelo propoli Bellagota, yo soy un bellagota Y sé que se nota Esa nubota que ya se va encarota Tengo un comete que es loco Puede ver el trato de billetes Y pejarse le duro como un malvete Ella es un B.M. Pedal de paldas, sonata como Lo tiene detrás así bailando como 5, 12, 6, 102.10 Hasta que se taquen los pies Alicronopin, cuidado con el azul Trump El que no pere lo sacas 5, 12, 6, 102.10 Hasta que se taquen los pies Alicronopin, cuidado con el azul Trump Si te pones fruto te lo dan 1, 2, 1, 2 Probando Yo me estoy muriendo Pero voy a seguir matando El que no arriesga un huevo No coro nunca Yo no estoy en olla Yo sigo llenando el hoyo Pita Estoy yo fumando repollo Tu gallo te dejo sola Baby yo te lo empollo Yo esta buena como la joya Y yo verde como tu rollo Te cortas la película Yo le añado arroyo 5, 12, 6, 0, 2, punto 10 Hasta que se taquen los pies Alicronopin, cuidado con el azul Trump El que no pere lo sacas 5, 12, 6, 0, 2, punto 10 Hasta que se taquen los pies Alicronopin, cuidado con el azul Trump Si te pones fruto te lo dan López Déjala coger Yo llevo casi 5 años sin decir na Llevando de hablar La primera vez que tiene un bicho Ya no Para escutar algo El pereo Si Pero los reggaetones de ustedes Lo que motivan es A mover las manos Reggaetón de pantomima La linda matita Díselo nomás El innato Oye Nosotros somos Como David y Golia Pero el reggaetón A mi se me mató una pistola O Dios O una piedra No me van a hacer na Atentamente Golia Ha 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 ha